¡Suscríbete al canal! La plaga ha absorbido todo el éter de la Tierra. Y cuando no quede ni una gota, nada quedará en los campos. Ni plantas, ni animales, ni vida. Ni monstruos, si eso nos sirve de consuelo. No podremos usar magia por aquí. Otro inconveniente de la plaga. Como si la falta de éter no fuera un problema. Esto es lo que pasa si le quitas la fuerza vital a la Tierra. Me pregunto cómo era este lugar antes de que sucumbiera ante la plaga. Vine una vez. Era hermoso. Ahí está. El portal del Fénix. ¿Dónde empezó esta pesadilla? Vamos, Clive. Es hora de conocer la verdad. ¿Es hora de esperar algún día? Yo estoy, en Dios, enegu 104 años. Me acuerdo. No me acuerdo. ¡Suscríbete! Es como si el tiempo se hubiera detenido. Supongo que nadie ha tenido motivos para volver aquí. No. Está tal como aquel día. Vamos a echar un vistazo. ¿Yo hice esto? Cuesta creerlo. ¿Qué pasa, Turgal? Clive. Clive. Es él. Es el único que me puede decir qué pasó. Necesito saber. ¿Dónde está? No está por ningún lado. No está por ningún lado. Fénix puede abrirlo. De ahí el nombre del castillo. Aquí es donde se supone que Joshua... Así es. Tenía que atravesar esta puerta la mañana siguiente, para escuchar al oráculo de los ancestros. ¿Lo habrías acompañado? No. La cámara divina es sagrada. Solo el dominante puede entrar. Los escudos y yo habríamos hecho guardia aquí. Y... Rezado para que mi hermano volviera a salvo. ¿A dónde diablos se metió? A lo mejor entró por aquí. Lo dudo mucho. Necesitaría el poder del Fénix. No, no. Segunda palabra. Gracias, Joshua. ¿Estás seguro de esto? Más que nunca. Otra puerta. Veamos si esta también se abre. ¿Será esta una ruina celestial? Nadie diría que es una ruina. Se ve nueva. Parecen recién construidas. ¿Qué lugar crees que sea este? ¿Jil? ¿Qué hacemos? Lo de siempre. Oh, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así debieron ser las ruinas celestiales antes de que cayeran. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tienes una idea de lo que está pasando? No. Busquemos al encapuchado y vámonos. ¿Qué diablos son? Sean lo que sean, no se ven muy amigables. ¡Ven, titán! ¿Qué diablos son? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, Akinu! ¡No, Akinu! ¡Gracias! 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 No. Al menos no que yo sepa. Asumo que el Fénix habría tenido una mejor bienvenida. ¿Otra vez? ¿A dónde nos llevará ahora? A un lugar lleno de aparatos dispuestos a matarnos, seguro. ¿Crees que el hombre encapuchado haya pasado por aquí? No lo sabremos hasta que exploremos toda el área. Vamos, sigamos buscando.